¡Hola! Muy buenas a todos, soy Glipper y hoy estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los buffos del cumpleaños de Gran Blue Fantasy activados y pues voy a hacer un pequeño repaso de todos ellos al mismo tiempo que hago mis tiradas y mi rasca. Para los que no sepáis cómo funciona esto, que a ver, la ruleta la hemos tenido bastante más frecuentemente que los rascas, así que esto no debería tener que explicarse. Pero bueno, siempre puede haber alguien que está entrando y este es el mejor momento para entrar al juego, así que no está nada mal. Me ha tocado la peor de las... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Repetimos! ¡Uy! Y eso significa que no me va a tocar en 10. Bueno, el doble de tiradas. No me voy a quejar, gracias Gachapín. Recordar, en este evento está Muku doble, o sea, este señor va a trabajar el doble y eso es muchísimas tiradas. También tenemos que recordar que el día 20 y el 29 tenemos 100 gratis, 100 de la ruleta asegurado, así que bastante bien la cosa. Esto en la barrita, para quien no lo sepa, es cuanto más alto esté, más grande es la franja rayada esta, que es donde está Gachapín. Gachapín que implica que tú tiras hasta que te sale un arma o una summon SSR. Hasta ahí y ahí para. Y después puede saltar Muku. Muku lo que hace es que se suma a la parte que ha montado Gachapín y te hace tirar hasta que consigas, creo que era hasta 5 armas SSR. Y eso es bastante tocho. Vale, que tenemos aquí las 20 tiraditas y aquí está el banner del cumpleaños. Que esto nos hace muchísimos regalos diarios por el login que tenemos. Nos dan dando puntitos y aquí los vamos a ver reflejados. Aparte de que nos dan un ticket. Esto de que es SR, SSR, siempre pensar que es SSR. O sea, el ratio de que te toca un SSR con esto es excesivamente bajo. Lo bueno, estos tickets no tienen nada que ver con el banner, así que los podéis tirar cuando queráis. Ni siquiera cuentan para el Spark. Es una tirada gratis, que no está nada mal. Si te toca un arma SR, pues mira, la puedes reducir y conseguir ahí unas pedacitas bastante chulas. Vale, a ver que me toca en el rasca, porque también tenemos los rasca que gana. En los rasca que gana que he tirado hasta ahora no me han tocado nada. Y estos son los puntitos que vemos del login diario. Aquí, pues me ha tocado. Ya estoy en el nivel 7, este es de las berries, las uvitas. Y seguimos avanzando. Esto está bastante chulo. A ver, es lo mismo de siempre, pero bueno, al menos tiene otra estética diferente. Y ahora vamos con lo importante. Los scratches. Esto es el rasca que gana que os he dicho. Aquí lo que hacéis es, entráis y tenéis unas moneditas. Veis que tengo aquí una coin. Eso es un intento en el rasca que gana. Se pueden acumular, pero bueno, para qué acumular si los podéis tirar. Y lo bueno de esto es, pueden tocar armas SSR y grand, que implicaría que te tocaría el personaje, si es que no lo tienes. Así que está muy chulo. Y sobre todo la summon. La summon es algo que no se puede sparquear y pues viene bastante bien. Mira, el arco este acaba de ser bufado dos veces. Ya tengo este arco porque tengo a folia. Es más, fue uno de mis sparks. Tonto de mí, que al final acabé aborreciéndola por la mecánica. No me gustaba. Pero bueno, si me toca otra vez el arco, es una... Es un lingote de los negros que me ahorraría. En caso de que la quisiera... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Esta summon estoy deseosísimo de que me toque. No, no, no. Pociones no. Aquí tienen que tocar tres veces esta. Sé que no va a tocar, pero por favor... ¡Ah! Lo sabía. Y aquí estará la otra copia de esa. Es bastante probable de que toque esto. Han subido la probabilidad de que toque algo que no sean o las uvas o las pociones. Pero sigue existiendo la alta probabilidad de que te toquen. A mí, en este caso, pues sería mala suerte. Sobre todo porque me ha baiteado, ya que esta summon, si me tocara, directamente cambiaría por completo todo lo que tengo en viento. Y eso se notaría increíblemente en todo lo que puedo hacer ahora mismo. Que viento no estoy mal, en verdad. Pero podría mejorar mucho. Pero muy mucho. ¿Vale? Ya lo crateré ahora. ¿Por qué? Porque os voy a enseñar qué es lo que tenemos en el crate. En el crate, recordad, nos han dado muchos regalos. Y entre ellos, esto para los nuevos jugadores os va a encantar. Bueno, esto es de que he estado haciendo misiones. Esto es de la tirada de ayer. Y está por aquí. Aquí está. Nos han dado un arma de cada elemento de M1. O sea, Magna 1. ¿Qué es Magna 1? Celeste, Lumineria, etc. ¿Por qué esto es muy importante? Pues porque estas dos armas, que son las que más importancia veo yo de todas estas, nos las dan a nivel 200, skill level 20. Vais a verlo ahora mismo. Y una de estas, por ejemplo, va a entrar directamente en mi party. Directamente. Vamos a ver. Vamos a la party de luz, por ejemplo. Que es una party completamente de espadas. Y aquí se puede notar bastante. Fijaros que tengo skill level 15, 15 y 15. Pues vamos a quitar una de estas y vamos a meter la nueva. La de skill level 20. Y esto, pues, es una aberración el daño que puedo ganar. No, quita. Voy a quitar todos los filtros. Y pongamos espada. Aquí está la nueva. Y esto pasa lo mismo con la garra. La garra es también importantísima para si queréis una party de Ignity. Vale que necesitas algunos personajes para sacarle party de verdad. Por ejemplo, uno de los mejores personajes que hay en oscuridad, que es Zoei de verano. Pero bueno, siempre se puede ir aprovechando y de cara a futuro, pues, lo vais acumulando. Y ese tipo de cosas, pues, no está mal. Las garras, hacia y a cabo, es la cosa más difícil que te puede caer desde el este. Con esto ya he visto que ha tocado bastante cositas, pero vamos a ver en las tiradas. Han cambiado el banner. ¿Y qué tenemos en el banner nuevo? Bueno. Parece dos cosas nuevas y algunos favoritos de la comunidad. Bueno, al menos hay cosas interesantes. No tengo ninguno de los que está ahí, así que vamos a hacer las dos tiradas. Recordad, estas tiradas no se pueden ganar más de un día, así que aprovecharlas. También pensar en, si queréis hacer Spark, acumular muchos cristales para los días en los que hay las tiradas tochas. Porque además en esos días va a haber el banner más toche de todos. Vale, en la primera tirada no he tenido nada. Y a ver si tengo suerte en la segunda. ¿Alguna SSR? Por favor. Y no tiene pinta. No, no tiene pinta. Pues nada, vamos a saltar directamente esto. Y voy a deciros la parte de las misiones que os había comentado antes. Tenemos aparte misiones, como os he dicho. Y están aquí, en la pantalla de Home. Aquí arriba del todo a la izquierda tenemos la Goal, que tú la marcas. Tú pinchas aquí en Goal y tienes para marcarte un objetivo. Ese objetivo te va a poner pistas para poder conseguirlo. Yo ahora mismo no tengo ninguno puesto ahí porque el objetivo mío es un Eternal completo, desde cero. Entonces no puedes marcarlo a no ser que tengas ya la primera parte hecha. Y en misiones, pues aquí tenemos las misiones que nos han puesto para este ventillo. Nos van a dar muchísimos pendants, así que aprovechar para comprar cosas en la tienda a través de los pendants. Yo de los pendants, de estos grises, ya no tengo utilidad en ellos. Pero de los dorados, sí. Y hay muchas armas interesantes. Y también, sobre todo, puedes conseguir ciertas cosas que os pueden facilitar mucho la velocidad de farmeo de algunas cositas en concreto. Pero, vamos a ver aquí que hay diferentes tipos de misiones. Estas son de una sola vez cumplidas. Entráis en ella y, por ejemplo, tenemos aquí cambiar de clase. Cambias de clase al personaje y te otorgarían 75 de estos pendants y puntos de nivel del personaje. Yo, de repente, cuando pusieron este evento, subí automáticamente un nivel completo. Y soy nivel 184 o 185, por ahí ando. Es una locura que me da un nivel entero. He visto algunos a los que les han dado un millón de experiencia o una cosa así. Se han puesto 30.000 pendants. Vais a conseguir muchísimos recursos de este estilo. Y hay algunas misiones que también dan ciertas cositas. Entre ellas, pues, hay misiones que, como podéis ver, incluso te favorecen cumplir las propias misiones. Porque dice, dale favorita a una misión. Y una misión es, que sea favorita o cosas así. Es muy sencillo cumplirlas. Hay algunas que no, porque te piden, recluta a un Eternal. Vale, no estamos en Guild Wars, no se puede reclutar. ¿Qué quieres que te haga? Pero también tenemos estas misiones que son recurrentes. ¿Qué implica? Pues que las podéis cumplir semanalmente. Son extremadamente fáciles. No corre prisa en ellas. A lo mejor, algunos de estos, pues, podéis pensaros de, a ver, puede ser complicado, tal y cual. Pero también los objetivos son mayormente los RPs, lo que vais a sacar partido de ellos. Todo esto, que sepáis que es algo que no es obligado, es favorecer vuestro propio juego. Vuestra propia mecánica y para poder progresar en sí mismo en el juego. También hay que recordar que tenemos aquí este banner que veis aquí mismo. En el banner vais a ver que hay una lista de armas. Esta lista de armas, que sepáis que muchas de ellas son farmeables, incluso algunas de ellas fáciles. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Estas eran las tres armas que suelta Shiva. Shiva, las armas que suelta él no suelen ser muy aprovechables. Entonces, podríamos agroviarlas. El guante es la más difícil que te puede caer de Shiva. Pero sigue siendo farmeable dentro de lo que cabe. Por ejemplo, aquí tendríamos las de Europa. Esta, a mí, no sé qué tiene conmigo Europa, pero es el único arma importante que me da. Las arpas, por ejemplo, de ellas son muy buenas. Si sois alguien que está empezando en el juego y queréis hacer algo en la Guild Wars, podríais tirar de esto, pero yo no lo recomiendo. El ticket este va a durar hasta el año que viene, hasta marzo del 2022. Así que podéis guardaroslo al entonces. No os preocupéis, el juego os recordará que está a punto de caducar. Así que no pasa nada. ¿Qué armas son importantes de aquí? Para el día a día, necesitaréis varias copias de algunas de ellas. Por ejemplo, el arpa de agua necesitáis varias copias, de 2 a 4, he llegado a ver. En las de Brodia tenemos normalmente 2 hachas y 2 espadas. O una de cada, si es que estáis jugando una party en la cual tenéis la Scales, que es una de las armas que también está aquí para poder conseguir. Si vamos a Vientoth, pues tenemos aquí el arpa de Gritnir, que es la mejor de todas. Yo estoy farmeándome ya la tercera de ellas. Necesitaría 4 para tener el máximo de aprovechado de todo ella. En Luz, de todas estas, en la Naga hay alguno que la usa, pero la mejor sería el arco. Aún así, sabéis que las espadas de Luminaria están muy bien. Y os acaban de regalar una que está al nivel 200, así que aprovechadla. De Avatar, Avatar, obviamente, los palitos estos. Yo tengo dos palos de estos, voy a por el tercero, no hay ningún problema por ello. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Podéis vivir sin él? Por ahora sí. Además, para cuando podéis farmear Avatar de una forma sencilla, o incluso adquirir los puntos para poder entrar en otras raids y sacarlo con una forma relativamente bien, podríais incluso farmearlo vosotros mismos. Es una raid complicada para el comienzo, porque esto es algo que ya es mejorar lo que tienes. Con las garras vais bastante bien, con 4 garras. Y podéis avanzar mucho en el juego gracias a ello. Después iríamos ya a las cosas de Xeno. Las cosas de Xeno, que son los eventos estos elementales, que va a haber una dentro de poco, de Xeno, Coquitos, no os las recomiendo farmear. Ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque estos eventos son relativamente frecuentes, y durante el evento podréis llegar a farmear, aunque solo sea una, al tope. Simplemente es, por pesado, entrar en raids hasta que os caigan o las armas o las piezas para poder comprarlas. Así que no os preocupéis por ello. Si flaqueáis en alguna de ellas, pues entonces os lo podéis pensar, pero es que hay cosas mucho mejores más adelante. Yo, por ejemplo, de fuego, esta arma a mí me ayudó muchísimo. Tened en cuenta también, las armas Xeno, hay algunas de ellas que pueden llegar a nivel 200 y skill level 20. Aquí, esas armas os las seguirán dando a nivel 150, skill level 15, sin el último uncap. Así que veis que no sale tan enfrentable. Ahora ya empezamos con, bueno, esto sigue con las armas Xeno, todo esto son armas Xeno. Ya diríamos, estos son armas farmeables, no os preocupéis. Son complicadas de farmear, sí, pero por prueba y error, por intentarlo, solo deis un intento al día, si no me equivoco, las podéis acabar sacando, incluso entrando en raids de otras personas. ¿Por qué digo todo esto constantemente? Pues porque, aunque estas armas son algunas de ellas muy buenas, por ejemplo, el arpa esta, que es parte de una hombrera, es muy buena, el puño este es increíblemente bueno para agua, la espada esta, las X, se puede hacer una build completamente solo de esto, para fuego, y funciona muy bien, pero es que ahora viene la parte más tocha. Aquí siguen cosas farmeables, que el puño este está bastante bien, no hay que despreciarlo, igual que esta espada de aquí. El arco de Indra es buenísimo, pero ya es para cosas más de late game. Y ya aquí nos meteremos en... Aquí estas cosas son buenas, pero difíciles de montaros una parte alrededor de ellas, así que si estáis empezando, no lo recomiendo, como he dicho. Esta espada es muy buena, sobre todo en la Guild Wars que viene ahora, la podéis sacar mucho partido, porque aumenta vuestra capacidad de hacer ogis, y esta staff es una cosa que yo estoy intentando que me dé la ballena, que todas estas dos armas te las sueltan, la ballena on an oak, o algo así, son buenísimas por Lily, yo tengo una parte de agua que tiene a Lily, entonces esto lo puede ser increíblemente bien. Pero sigamos para abajo, no seamos impacientes, porque ahora viene, aquí está lo más tocho. Tenemos la escales, este arma fue donde gasté mi ticket el año pasado. Os puedo decir que funciona muy bien, pero tiene sus problemas. ¿Para qué es buena? Cuando alcanzas el cap, o cuando tienes muchas armas distintas, bastantes subidas de nivel, y puedes aprovecharlas, porque solo se activa su habilidad si todas las armas que tienes en la Instagrid son diferentes entre sí, y entonces sí que se activa y da un buffo a todas las demás armas. Entonces se compensa el que este arma esté ahí incorporada, etc. Ya veis, es un trato peculiar, hay muchas builds de hiper late game que llevan las cales, por ejemplo la de agua, no digo, la de tierra, es importantísima, tener unas cales para poder hacer una build entera de armas grand, y sacarle muchísimo partido, se alcanza el cap, y se pegan a ataques de 900.000 para arriba, y cosas así. Así que esta sería una muy buena inversión. Pero también hay otras opciones. Tenemos aquí las armas de los Proving Grounds. Estas, por ejemplo, se podían farmear en algunas raids que se hacían en eventos anuales, y ahora se pueden comprar en la tienda, así que no os preocupéis por ellas. Esto ya es bastante más difícil. ¿Por qué? Estás armas de Proving Grounds. Proving Grounds es un evento que sale cada chorro 100 meses, y solo sale de un elemento. Y a lo mejor pasan dos años sin que vuelva a salir ese elemento. Por ejemplo, a mí esta espada me falta, porque yo cuando entré en el juego no pude sacar más de una copia, y no tengo las demás copias para hacer el Uncap. Esta espada de fuego es muy buena. Igual que, por ejemplo, el Clarion. El Clarion es buenísimo para hacer lo mismo que la espada de la ballena. También te aumenta muchísimo el daño al hacer Ogis. También tenemos aquí otras armas de Proving Grounds que son decentes. Esta es una lanza de agua que fue en el último Proving Grounds de agua, que no está mal, la verdad, pero es mejorable. Esto es una caca, o sea, es horrible este farolillo. No vais a por él ni siquiera cuando salgan Proving Grounds y ir por el otro arma que saquen. Windhouse. Yo diría que el mejor arma de Proving Grounds que existe. Porque si haces Shoggy con este arma equipada, entonces le das 20 de barra a todo el mundo después de ti. Y es una espada, por lo tanto, puedes ir con Crisador. Así que ya sabéis el combo que hay entre ellos. El puño este fue de uno de los últimos Proving Grounds. Bastante decente. Si vais con luchador, por ejemplo, este es un arma muy buena para luz. Igual que pasa con los puños de Zwei. Solo que en oscuridad hay tantas cosas buenas que no se suele ver esto en la parte principal. Sobre todo porque el arma de los dragones es también un puño. Y ese puño es mejor que esto. Y esto ya es lo hipertocho. ¿Por qué digo hipertocho? Porque esto ya es muy difícil de sacar, muy difícil de farmear, porque son de las raíces de Malice. O sea, Tiamat Malice y Leviathan Malice. Son raíces dificilísimas. Yo no puedo hacer nada en esas raíces todavía para que veáis de... A ver, yo estoy muy por detrás de lo que correspondería con mi nivel de jugador. Pero, aún así, es muy difícil para otra gente. Para gente que está mejor que yo, le sigue siendo difícil conseguir estas armas. Y son armas que están muy bien. Sobre todo estaría en la palmera, en la Majestas. ¿Por qué? Esto te proporciona Garrison. Garrison, ¿qué es? Es una habilidad que cuanta menos vida tengas, más defensa. Así que si te haces con dos de estas en una build, pues prácticamente va a ser muy difícil que te mate el bicho. Y después estaría la daga de Levatan. Que esto es doblemente difícil que te salga. Primero, porque es difícil que te salga en sí mismo. Y segundo, porque nadie hace Levatan porque es un dolor hacer esa raíz. Es súper molesto el Levatan Malice. Así que la gente directamente lo ignora. Entonces, no vais a conseguir ayuda nunca para poder farmear estas cosas. Ahí estaría el tema. ¿Vosotros qué escogéis? Cosas de hiper late, que no podéis sacarle partido ahora, pero es que le podréis sacar partido en un futuro, dependiendo de la velocidad que tengáis de juego, cómo estáis progresando de rápido. Ahora, con el buffo de experiencia, vais a progresar rapidísimo, ya os lo digo. Pero sigue siendo cosas de muy late. Tenemos también las cales, que se irá a la balanza. Y ya, pues otras cosas que os veáis que os van a ser útiles o que son muy difíciles de conseguir, como por ejemplo, las armas de Proving Grounds. Que hasta que salga el evento de Proving Grounds, del elemento en concreto, no vais a tener oportunidad de sacar ese arma. Ya os digo, este ticket dura un año entero. No tengáis prisa en sacarlo. Yo el año pasado tardé prácticamente un mes en decidirme por sacarle la balanza. Quedé bastante contento con ella. La utilicé durante mucho, hasta conseguir mejores armas. Y entonces, ya la fui apartando hasta que tenga la summon que necesito para sacarme la grid y aprovechar mejor eso. Pero ya veis por dónde va el tema. Aquí hay mucho donde podéis vosotros pararos a pensar. Y como podéis ver aquí, hasta febrero de 2022, tenéis el ticket aquí guardadito. No os preocupéis por ello en absoluto. Y ya con esto, creo que ya estaría todo lo que han dicho. Recordad, conseguid las armas que hay aquí porque os van a mejorar muchísimo vuestras grids. Yo, por ejemplo, tengo que sacar la garra y cambiarla por una de las que tengo de skill level 15. Y ya lo demás, hacer el evento. En el evento, recordad, lo han aumentado y han puesto también ciertos logros extra. Recordad que antes, con el tema de los honores, se terminaba por aquí, en los 6 millones. Pues ahora, podemos seguir un poquito más. ¿Y qué es lo importante? No el mérito legendario, que también lo es. No el silvio centrum, que también lo es. Sino, uy, uy, oh, ¿qué es esto? La sefira ebolite. ¿Para qué sirve la sefira ebolite? Os preguntaréis. Necesitáis una para comprar un evoker. Los evoker necesitan una de estas piedras. Así que, consideradlo que es importantísimo. ¿Por qué? En la tienda de los evoker, de Arcarum, hay límite de ellas. Cuestan una locura dar car un point. Y esto lo podéis conseguir simplemente jugando. Así que, darle caña aquí a los honores, llegar a los 8 millones como mínimo, sacaros la ebolite, y ya, lo que queráis. Ahí ha aumentado también el tema de los bosses. Hay mejores bosses y yo, por ejemplo, estuve a puntito de matar al último boss de este evento. Me he quedado al 1%. Ahora, con la garra esa celeste que la voy a sacar del crate, voy a intentarlo de nuevo y a ver si lo consigo. Si lo consigo, tendréis vídeo de ello. Seguramente, me tome varios intentos. Así que, no lo voy a hacer directamente ahora unido a esto. Pero, como podéis ver aquí, hay muchos premios que os pueden beneficiar mucho a lo largo de vuestra partida. Parece que no, pero son cositas gratis que vais a conseguir. Y no os olvidéis de las misiones que tenéis ahí acumuladas que son de semanales y las que duran durante todo el tiempo. No lo vais a poder completar todo si no tenéis todos los Eternals ya sacados del juego, pero podéis intentar ahí, al menos intentar conseguir alguna cosita, como por ejemplo, muchos pendants para poder facilitaros comprar las cosas que necesitáis ahora mismo. Y nada, aquí me despido. Voy a intentarlo una y otra vez contra este maldito boss en Praud. Necesitareis una parte de oscuridad. Ese es el problema, que yo en oscuridad pego mucho, pero sobrevivo poco. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy, muy difícil comentaros todo esto porque estoy con mil cosas en la cabeza. Pero espero que os haya llegado el concepto que os quiero hacer llegar de que este evento es espectacular. tenemos tiradas gratis, tenemos regalos constantes en el cráter, de repente nos encontramos que tenemos un número muy alto de cosas regaladas y no sabemos ni por qué. Y esto todo se suma a que han habido bufos y nerfeos a ciertas cosas. Cuando esté todo bien escrito en la guía, en la wiki, no os preocupéis que también os haré un resumen de ello. Y espero en vuestros comentarios las dudas que tengáis o las cosas que queréis aportar. O si me he equivocado pues hacérmelo saber porque todo esto lo estoy haciendo sin guión. Lo más cercano que tengo delante mía a algo escrito es esto de aquí que es una cosa que he comprado que creo que es es para darle sabor a la carne. Yo qué sé. Pues nada, aquí me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y sí, lo tengo en la habitación porque aún no lo he llevado a la cocina. Directamente vino de la calle y me he sentado aquí. No os sacáis mayores. O sí, no es muy ahí.